¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos 2 de septiembre. El cambio de poderes en General Rock ha iniciado. Ayer 1 de septiembre tomó posesión el nuevo presidente magistrado del Poder Judicial, Hayden Cebada Rivas, quien en sus primeras declaraciones dio a conocer que sufrió un hackeo de su información. Él dijo que el equipo de tecnología está blindado, la información está segura. También ha dicho que pedirá recursos propios para que el Poder Judicial sea autónomo. Ya veremos qué pasa en el futuro. Por lo pronto aseguró que a mediados de mes tomará protesta. Será el debido festejo para tomar protesta que será a mediados de septiembre. Mañana 3 de septiembre tomarán posesión lo que será la 17ª legislatura de Quintana Roo. Que por cierto, lo que se había prometido a Maribel Villegas, todo parece ser que no le han cumplido. Por lo pronto, el Partido Verde es el que ha estado subiendo, escalonando a pasos agigantados. Ellos, a través de Renan Sánchez Taconar, será el presidente, al parecer, de la Junta de Gobierno de Coordinación Política. Algo que se le había prometido a Maribel Villegas. Y por cierto, ayer en una reunión en donde se dieron a conocer los titulares de las comisiones en Morena, no estuvo presente. Fue la gran docente. Ya veremos qué pasa, pero por lo pronto lo que se le ha prometido es que será la coordinadora de bancada del Partido de Morena. En tanto, los del Verde será Renan Sánchez Taconar. Y por lo pronto, ya veremos qué pasa el día de mañana cuando tomen protesta. Y el próximo día 25 de septiembre tomará protesta la que será la nueva titular del Poder Ejecutivo en Quintana Roo, que será Mara Guizama, la primera mujer que gobernará Quintana Roo. Ya veremos qué pasa en el futuro. Soy Sergio Masté para el Grupo Contracurro.